muy bien aplauso bueno en esta oportunidad no tengo acá como pagarte la tonada así que te la voy a pagar luego bueno para los que no saben en agradecimiento de cuando un músico un artista te entrega te dedica una tonada se paga con un trago con vino bueno acá en tiene que ser justamente con vino pero bueno muchísimas gracias después de la pau con 50 o 100 bueno muchísimas gracias andrés por la tonada y preguntarte como bueno justamente no no has tenido oportunidad de cantar y de llevar un poco más lo que es la tonada o por ahí la música cuyana san juanina a la voz como ha sido reencontrarte con todo esto con san juan a tu llegada con tu familia con tu trabajo con todo lo que tiene que ver con san juan fue fue me sentí muy muy abrazado porque sabes que estaba en en buenos aires le digo a mi esposa dice sabes que dice me han dado dos entradas para el movistar arena ok me dice ya compré los pasajes y me llegaron allá con vito para mí fue fabuloso saber que hacía mucho tiempo que no los veía casi un mes compartir el movistar arena que es una de las etapas que un artista aspira a llegar aparte muchas personas estaba lleno y cuando veníamos de viaje llegué a la terminal bueno y estaba toda mi familia amigos y yo no me daba cuenta por ahí lo que lo que había generado de de que ellos se sentían identificados conmigo y para mí era fabuloso me lo hacían saber y me estaba sacando una foto con uno de mis amigos y me di vuelta y llegaron todos mis compañeros de la banda de música de san juan que les mandó un abrazo grande a cada uno de ellos al jefe de la banda josé trigo que el día uno me dice anda yo voy a hablar con todo el mundo para que vos estés ahí estés tranquilo me citó el jefe de policía luís walter martini me dice yo estoy muy contento de que tengas esta revancha te va a ir bien conmigo contás para lo que sea después de fuimos hablamos con el secretario de seguridad carlos munizaga me dice andrés lo que necesité me sentido re bien muy muy apoyado sí muy muy apoyado llegar acá y están todos mis compañeros ahí bueno estamos viendo los sí algunas imágenes de lo que era tu llegada a la terminal y están todos tus compañeros sí sí así que no contentísimo contentísimo por ello porque no solamente la banda de música de san juan me me brindó esto este detalle sino que la policía en sí camadas mío gente de otras divisiones de comisarías que me hacían llegar su saludo creo que siempre lo digo lo ven al policía por ahí creen que son robot no son personas sumamente normales como cada uno de nosotros que tienen sentimientos y por ahí eso eso yo me lo llevo conmigo siempre siempre estoy muy muy contento bueno y me imagino que en tu familia tu papá que viene conocido de la música me imagino el orgullo también de dice tu mujer porque ellos también han estado haciendo su trabajo apoyándote haciéndote el aguante desde acá sabes que me llamó mucho la atención de qué me pasó en un vivo que me hicieron una videollamada no una videollamada me metió un vivo de y se digo que es raro ella en vivo no hace nunca dio y había mucha gente ahí enfrente del centro cívico en la en lo que es la plazoleta de el teatro el bicentenario mucha gente con carteles apoyándome hicieron una caravana y ellos son parte de este sueño como siempre lo digo como cada san juanino que que votó a todos los artistas que tuvimos de san juan los haces parte de esto son tan responsables como nosotros al momento de salir a escena me sentí muy muy apoyado desde el principio y lo único que me quiere decir que gracias a la gente que ahora está viendo el programa está hermoso o sea está hermoso saber que están ahí y apoyan los artistas independientes siempre que venimos llevándola en dulce de leche pero seguimos de pie muy importante bueno vamos a aprovecharte ya que te tenemos acá la vamos no vamos a hablar tanto y te queremos escuchar porque bueno este el tiempo es corto en la tele así que vamos a aprovecharte y a ver si nos puedes cantar bueno bueno dale voy a cantar